¿Te gustaría aprender a crear una intro fácil y rápida con partículas en Adobe After Effects? Pues quédate hasta el final de este video. Hola creativos, hola creativas, yo soy Jesús Villanueva y bienvenidos a este nuevo tutorial. El día de hoy te enseñaré a crear de manera fácil y rápida una intro utilizando partículas. Para este tutorial vas a utilizar el programa Adobe After Effects. Vas a utilizar todas las herramientas nativas por lo que no requieres de ningún plugin. Y sin más rollo, vamos con el tutorial. Bien, una vez que estás en After, vas a crear una nueva composición. Vas a dar clic sobre este icono y se abrirá la ventana de ajustes de composición. En este caso yo lo voy a renombrar por Intro, Rápido, Partículas. En cuanto a la anchura y la altura, voy a dejarlo en 1920 x 1080. La velocidad de fotogramas la voy a dejar en 23.976. Y en cuanto a la duración, yo le voy a dar una duración de 5 segundos. Ahora, yo te recomiendo que no dure más de 5 segundos, ya que he visto muchísimas intras demasiado largas. Y en realidad pues no deberían de superar los 5 segundos, incluso debería de ser menos. Pero bueno, siéntete libre de colocar los valores que más adecúen a tu proyecto. Una vez que ya colocaste los valores, vas a dar clic en Aceptar. Y ahora puedes ir al paso número 2, que es crear el fondo. Para poder crear el fondo, vas a crear un nuevo sólido, así que vas a dar clic derecho, Nuevo y Sólido. Vas a renombrarlo por Fondo. Te aseguras que esté exactamente al mismo tamaño que la composición, en este caso 1920 x 1080. Y en cuanto al color, no importa. Así que das clic en Aceptar. Y una vez que ya se creó el sólido, podemos cambiarlo de color. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues bueno, te voy a enseñar tres tipos de cambios de color. El primero es agregando el efecto relleno, el cual se encuentra en Generar. Aquí vas a poder seleccionar el color que más te guste, simplemente que va a ser un color sólido. Otro efecto que puedes añadirle es Gradación de degradado, el cual se encuentra en Generar también. Se lo aplicas. Y aquí vas a poder seleccionar entre dos puntos, es decir, puedes cambiar el color negro y el color blanco al color que a ti te guste. De igual manera puedes modificar de dónde inicia este color, moviendo este pivote y de igual manera el color verde. Esto si quieres un degradado bicolor. Y luego puedes añadirle un degradado de cuatro colores, que de igual manera se encuentra en Generar. Se lo aplicas. Y aquí ahora tenemos cuatro puntos. Yo voy a utilizar este, pero puedes usar cualquiera de estos que te acabo de mostrar. En el primer color voy a cambiarlo por el siguiente código, que es 1D1135. El segundo color es 0C164F. El tercer color va a ser 5643FD. Y el cuarto color va a ser 7649FE. Ahora voy a mover estos pivotes hasta la esquina para que no se vean estas como manchas y se vea un poco más uniforme. No necesariamente tienes que usar los mismos colores que yo, puedes adaptarlo a tu marca, pero si quieres seguir exactamente el tutorial, pues bueno. Y bien, una vez que ya tenemos el fondo, podemos ir al paso número 3, que es crear nuestro texto. Para esto vas a irte a la barra de herramientas y vas a ubicar esta herramienta de texto. La seleccionas y puedes dar clic por cualquier lado del canvas. Y yo voy a escribir nueva intro. Puedes escribir lo que quieras, puedes seleccionar también la tipografía que quieras. Pero bueno, en este caso voy a utilizar Jumper en su modalidad black, en un tamaño más o menos de 150 pixeles. Y vas a centrarlo. Para centrar el pivote, presionas CTRL-ALT-INICIO y luego CTRL-INICIO para pasarlo justo al centro. Bien, aquí yo voy a cambiar el color. Quiero que nueva tenga un color blanco. Y luego el texto de intro tenga otro color. En este caso voy a poner un tono amarillo. Voy a escribir el siguiente código, F7D967. Bien, ya tenemos este color dividido y se ve bastante bien. Y ahora vamos a duplicar esta capa de texto. Vas a seleccionar la capa y la duplicas con CTRL-D. Vamos a ocultar este duplicado que se acaba de hacer con este ojito. Es decir, la capa de arriba. Y vas a agarrar la capa de abajo. Y vas a convertirla a 3D dando clic en este pequeño cubo. Si no tienes esta columna, simplemente da clic en este pequeño ícono. Y listo. Una vez que ya se creó como capa 3D, vas a desplegar las opciones. Y ahora tienes habilitado opciones de geometría. Abres las opciones. Y aquí vas a ubicar profundidad de extrusión. Esto vas a aumentarlo a 150. Lo que va a hacer es crear una profundidad de nuestro texto. Y para que se note, vamos a cambiar el color. Vas a dar doble clic para que seleccione todo el texto. Y vamos a cambiarlo de color a uno uniforme. En este caso voy a añadir el siguiente código que es 280F49. Es un tono morado. Una vez que ya tenemos la extrusión, volvemos a poner activo nuestro texto de arriba. Y de igual manera vamos a convertirlo a capa 3D. Al convertirlo, también vamos a tener que abrir las opciones. Y vamos a abrir opciones de geometría. Y en este caso, la profundidad de extrusión tiene que estar en cero. Y la profundidad de bisel, por cualquier cosa, de igual manera lo dejamos en cero. Puedes ir a la herramienta de orbitar para que puedas ver el resultado que estamos haciendo. Y como puedes ver, es como si tuviéramos un texto 3D con profundidad. Si hasta ahora te está pareciendo muy útil el contenido de este video, dale me gusta. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que sepas cuando subo un nuevo video. De igual manera, te invito a que te unas al canal para que puedas obtener beneficios exclusivos. O también puedes dar un super gracias. Una vez que ya tenemos nuestro texto, podemos ir al paso número 4, que es crear nuestras partículas. Para esto vamos a crear un nuevo sólido. Clic derecho, nuevo, sólido. Vas a renombrarlo por partículas. Te aseguras que esté a la misma anchura y altura que nuestra composición. Y de igual manera, el color pues no importa mucho. Pero te recomiendo que sea un color negro. Y luego das clic en aceptar. Y a este sólido, vamos a añadirle el efecto CC Particle World. El cual se encuentra en simulación. Se lo aplicas. Y ahora vas a ver que ya tenemos una animación. Pero vamos a modificar las propiedades. Para esto vas a irte a las opciones de partícula. Vas a desplegar las opciones. Y puedes ir viendo entre las distintas opciones. Aquí tenemos unas estrellas. Una esfera con desvanecido. Puedes experimentar con cualquiera. Pero en el caso de que quieras crear tus propias partículas. Simplemente vas a irte a el panel de proyecto. Y vas a crear una nueva composición. Dando clic en este pequeño icono. Vas a renombrarlo por diseño partícula. Y aquí vamos a cambiar la anchura y la altura. En este caso vamos a hacer la cuadrada. De 500 píxeles por 500 píxeles. Dejamos la misma velocidad y la misma duración. Que nuestra composición final. Das a aceptar. Y a esta nueva composición puedes arrastrar el diseño que tú quieras. En este caso yo me voy a quedar con una herramienta elipse. Voy a quitarle el trazo y me voy a quedar con un sólido. Bien, ya lo tenemos justo aquí. Ahora, si vas a añadir alguna especie de logotipo o imagen. Recuerda que tiene que ser PNG con fondo transparente. De lo contrario se va a ver el fondo. Bien, nos regresamos a la composición de intro rápido. Y para que se vea reflejado vamos a arrastrar esta composición desde el panel de proyecto a nuestra línea del tiempo. Y vamos a ocultarla. Ya que no la vamos a necesitar que esté visible. Sino simplemente vamos a vincular nuestro control de partículas. En el tipo de partícula vas a seleccionar textura cuadrada. Por el momento se van a desaparecer. Pero justo en la parte de abajo va a decir textura. Despliegas las opciones. Y en la capa de textura vas a seleccionar de ninguno. Y vas a ubicar la composición. En este caso es diseño partícula. De igual manera te recomiendo que en origen cambies a efectos y máscaras. Y listo, ya las tenemos reflejadas. En este caso puedes cambiar el color. Si deseas que esté todo totalmente blanco. Pues seleccionas el color blanco en ambos. Pero si quieres que haya una diferencia de color. Pues puedes modificar el inicio. Es decir, va a empezar en blanco. Y luego cuando se vayan muriendo nuestras partículas. Pues tal vez vayan pasándose a un color rosado. Pero esto es totalmente a tu gusto. Bien, ahora vamos a modificar el tamaño del productor. Ya que por el momento pues está todo exactamente al centro. Bien, vamos a irnos a productor. Y aquí el radio en el eje X vamos a modificarlo. En este caso a 0.75. Asegúrate de que al aumentar el tamaño. Supere el ancho de la composición. Este mismo valor no va a funcionar si estás trabajando en una composición 4K. Por eso digo, empiezas a aumentarlo. Y una vez que ya sobrepase la composición. Entonces ahí lo dejas. Luego en el radio en Y. Hacia arriba. En este caso voy a poner 0.5. Para que me abarque todo. Y el radio en Z es la profundidad. Ya que por el momento están planas. Y voy a ponerlo en 1. Para que tenga suficiente profundidad. Y ahora ya tenemos partículas adelante y atrás. Y bien, ahora por el momento. Como puedes ver nuestras partículas salen exactamente del centro. Así que para esto voy a irme a las opciones de físicas. Y el tipo de animación pues se encuentra por default en explosivo. Puedes experimentar con cualquiera. En este caso por ejemplo Vortex. Pero al momento de reproducirlo. Pues nuestras partículas están como vueltas locas. Y pues no queremos eso. Queremos que vayan de manera despacio. Y hacia una sola dirección. Así que para esto vas a elegir la parte viscosa. En el tipo de animación. Y la gravedad vamos a ponerla en 0. Ya que no queremos que caigan nuestras partículas. Sino que se mantengan. Y la velocidad también vamos a reducirla. En este caso a 0.5. Para que no vayan tan rápido. Y por el momento tenemos el siguiente resultado. Ahora podemos ir modificando la duración de nuestras partículas. Vamos a ir a la parte de longevidad. Y yo te recomiendo que si la duración de tu animación. En este caso es de 5 segundos. Lo pongas a la mitad. Es decir 2.5. Entonces si tu animación dura 3. Pues le pones 1.5. Y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que cuando llegue a la mitad. Ya no continúe esta reproducción de partículas. Sino que se mantenga. También vamos a cambiar el rango de nacimiento. En este caso voy a ponerlo en 0.75. Para que también nos estén produciendo todo el tiempo las partículas. Pero bueno. Puedes ir jugando con este valor. Hasta encontrar la cantidad de partículas deseadas. Y bien. Ahora podemos ir al paso número 5. Que es darle una animación. Para esto vamos a crear una cámara. Vas a dar clic derecho. Nuevo. Cámara. Vas a dejar las opciones como están. Y das a aceptar. Y una vez que ya se creó la cámara. Vamos a desplegar las opciones. Transformar. Y vas a ubicar punto de interés y posición. Vas a posicionarte al inicio en la línea del tiempo. Y vas a crear fotogramas. Tanto en posición como en punto de interés. Dando clic en estos pequeños iconos del reloj. En este caso voy a avanzar tal vez a dos segundos. Vuelvo a crear otros fotogramas. Que sean estáticos. Es decir. Aquí en mi segundo número 2. Quiero que sea exactamente donde debe de parar mi animación. Entonces. Ya una vez que tengo estos fotogramas. Me voy al inicio. Y con mi herramienta de órbita. Voy a empezar a rotar. Pero para que sea mucho más fácil la orientación. Vas a dar clic en este pequeño icono. Y vas a dar clic en márgenes seguros. Justo al centro hay una X. Entonces vas a posicionar la herramienta de órbita. Justo ahí. Das clic. Y luego presionas la tecla shift. Para rotarlo únicamente de manera horizontal. Voy a rotarlo más o menos por ahí. Entonces ya tenemos esta animación. Bien. Voy a seleccionar todos los fotogramas. Y presionas F9. Ahora. Voy a dar clic en esta opción. Para que se abran mis curvas de animación. Voy a seleccionar posición. Y ya tenemos esta curva. En el caso de que no veas esta curva. Simplemente vas a dar clic en este. En este menú. Y te aseguras de que esté habilitado. Editar gráfico de velocidad. De esta manera ya vas a poder ver esta curva. Bueno. Entonces seleccionamos el Vesir final. Y voy a desplazar este Vesir. Un poco para que tengamos esta curva. Y de igual manera lo hacemos con punto de interés. Lo que va a hacer esta curva. Es que va a iniciar un poco rápido. Y de ahí va a terminar lento. Bien. Voy a irme hasta el final. Y ahora todavía teniendo mi herramienta de órbita. Voy a hacer lo mismo. Pero ahora hacia el lado izquierdo. Voy a rotarlo ligeramente. Para que se note mi profundidad. Y ahora voy a cambiar de herramienta. Voy a seleccionar la de Dolly. De igual manera me posiciono al centro. Presiono la tecla Shift. Doy clic. Y me voy hacia arriba. Para que se vaya moviendo hacia adelante. Más o menos por ahí. Y ya tenemos la siguiente animación. Y bien para poderlo modificar. Simplemente puedes cambiar el texto. Es dando clic en ambos. Y modificar el texto que tú quieras. Y de igual manera el diseño de las partículas. Se va a ir modificando en tiempo real. Por ejemplo. Aquí vamos a ocultar esto. Y voy a seleccionar la herramienta de estrella. Damos doble clic. Voy a posicionarla un poco al centro. Y si me regreso. Ahora ya tenemos las partículas de estrella. Entonces podemos colocar el diseño que nosotros queramos. Y se va a modificar en tiempo real. Y bueno. Así de sencillo. Has creado una intro animada con partículas. La cual podrás utilizar en cualquiera de tus proyectos. Pero antes de que cierres este video. Hazme saber en los comentarios tu opinión. Y qué otro video te gustaría que realizara. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. Chau. Chau.